¡Arigato! Muy buenas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos de nuevo al canal. Hoy vamos a ver, gracias a PlayStation, Rise of the Running. Me ha facilitado una clave y va a hacer posible este vídeo. No sólo este vídeo porque voy a traer un full gameplay. Probablemente traiga misiones sueltas y también voy a intentar traer peleas con vos. Para conseguir el platino no hace falta sólo una única misión con un nivel de dificultad. Es de Sony Studio y con Team Ninja es un tipo de los creadores de Nioh y tal. Entonces el juego, cuidado. Primero priorizamos ¿Priorizar fotogramas por segundo? ¿Priorizar gráficos? ¿Priorizar gráficos? No, priorizar priorizar fotogramas, fps, que el juego vaya fluido. Tiempo que se debe mantener, guardia, mantener, mantener... ¿Vale? Controles secundarios, printar... ¿Vale? Vale, voy a ir viendo todo que esté todo ok. Español, España, tío. Tiene español, tío. Es que eso es lo mejor, joder. En principio voy a... Vamos a ver la intro. Aquí me van a dejar elegir género, tío. Seguro. Macho o hembra. Hombre o mujer. Bueno, los gráficos son brutales, chaval. No. Tremenda intro Bueno, yo soy muy fan de todo lo que es la saga samuráis y demás Me he leído 200 millones de libros por mera curiosidad Y la verdad que estaba deseando probar este juego como agua de mayo Vale, creo que ya lo hemos probado todo, ¿vale? En cuanto a audio ¿Hay algo para...? Vale, creo que no Vale, pues vamos al lío ¿Qué os estaba diciendo antes? ¿Que se me ha ido? Vale, del nivel de dificultad, efectivamente Eso es lo que os estaba comentando Para quienes prefieren disfrutar de la historia Vale, yo quiero disfrutar de la historia Vale, pero para el platino Para el platino hay que hacer una misión en concreto Hay que hacer una única misión en concreto Ahora os lo cuento, ¿vale? Es un relato ficticio inspirado en una época de expansión de la historia de Japón A lo largo de la aventura Vale, no me va a dar tiempo Pero... Os lo voy a contar rápido Para el platino no hay ningún tipo de perrible No vais a tener ningún tipo de problema En que hacer... Pero a pesar de la aparente calma Un conflicto estaba empezando a gestarse Los señores feudales vivían sometidos a un gran escrutinio En público eran leales Sin embargo, las ascuas de su creciente descontento Se avivaron hasta la conflagración Ocultos en las montañas de Curoso Se forjaron en secreto muchas armas para prepararlas Pero las fuerzas del Shogun descubrieron el plan Y hubo terribles y sangrientas atrasadas Oh, qué bueno, joder En Curoso se estaba forjando Los guerreros del filo velado Guerreros sin nombre Duchos en el arte de la espada Y maestros del superfugio Hasta el punto de no tener real Bajo la cifera de su maestra La Tokishi Afinaron su técnica por parejas Las hojas gemelas Buah, increíble, tío Por separado eran formidables Pero juntas Eran imparables Las hojas gemelas se huían para siempre Por el lado del destino El prota, tío Puede ser el de la película de... ¿Cómo era? ¿47 Ronin? ¿La de Kieran Reeves, tío? Lo voy a dejar como está Me flipa el personaje en sí Lo voy a dejar como está Porque además Y ella también Los voy a dejar los dos como está Pero preparación de filos velados Al igual que un guerrero Pule una hoja Ha sido de chiste Pule al filo velado De su cargo Elijo un origen del filo Para determinar las habilidades especiales Y capacidades iniciales Y capacidades iniciales De los filos velados Así como las armas con las que desatan Vale Eh, vale Si, el tipo de arma Vale Transmitido de una terminación Deriva aquí En internet Hostia Mentir de forma elocuente Cuidado Principiante Lo ideal sería Lo ideal sería Empezar como principiante Empezar como principiante Para tú ya ir dándole El rasgo que tú quieres Os daría igual, tío Se podría conseguir todo Voy a probar Voy a probar seductor ¿Vale? Yo creo que seductor Puede venir bien El platino ya os digo No tiene perdible Simplemente hay una misión Que hay que hacerla en un nivel De dificultad ¿Vale? Y ya está Y el resto es simplemente Disfrutar del juego Que lo paséis de loco Jugando a A Ronin Al pedazo de Juega rar Que nos trae el Playstation Y ya está, tío Y no hay más historia Es decir El platino No tiene mayor historia Una única misión Con un punto de dificultad En concreto El resto Que limpiéis mapa Que disfrutéis un poco De todo en general Y ya está Vale Selecciona personajes ¿Qué hago con este? Vale Dirígete Venga Sígueme Voy a ver Por aquí Si hubiera algo Vamos a empezar a mirar R1 Para tocar estandarte Vale Reunidad Misión Viajar Ah Nos podemos mover Viaje rápido Por diferente estandarte De lujo Equipamiento Ahora mismo Ando frito No hay equipamiento Que valga Así que Por lo menos Tenemos ya Vamos a ir Eso os iba a decir Al interactuar con los estandartes Recuperáis salud Y restablece la píldora De protección Ten en cuenta Que también hará Que los enemigos derrotados Vuelvan a aparecer Hostia Los enemigos también Vuelvan a aparecer A medida que inicias el juego Vuelves al último estandarte De filo Con lo que hayas interactuado Con el último Vale Es decir Los estandartes Lo ideal va a ser A ver Vale No puedo Ahora mismo no puedo Darle a las ovejas Ni nada A las gallinas Y eso Dime Que vas a usar Eh Armas recomendadas ¿Cuál es el arma recomendada? Eh ¿Es esta? Sí Vale Ataque normal Cuadrado Avance cuadrado Y ataque de carga Mantener Vale Perfecto Vale Vale Me vale Perfecto Y ahora ¿Cuál era el segundo arma Que me vendría bien? Tío Espada doble Lanza O dashi No lo sé Tío Me voy a coger Una katana De toda la vida Tío Vale Que armia de arma R1 R1 y arriba Vale Vale ¿Vas a ir con eso entonces? Voy con esto Claro que sí Sí Yo creo que sí Que vamos bien con esto No creo que vayamos a tener problemas Vale Si le hemos pulsado la cruceta Esto es lo que quiero ver R1 Vale Envainar Y desenvainar Vale Te he reventado ¿Y qué cojo? ¿Como tipo alma o algo? Vale Pierdo los medicinales ¿Puedo matar a gallina? Es lo que quiero probar hace un rato Tío No, no me deja Venga, vamos R2 Vale Mantén Habilidad marcial R1 R1 Cuadrado O triángulo Tengo ki limitado ahora mismo Oh, qué bueno La Pero Vale Pírdora Otra pírdora Pero aquí no No me dejaré nada No, tío No sé si hay coleccionables A los que no puedo acceder Entiendo que no Vale Al círculo Sprintamos De lujo Otro estandarte Estupendo Estupendo Aquí me va a tocar luchar Ah, no Esta es la Digamos La jefa Digamos La toge Vale Utilizar contraataques Para desviar Contraataques A la X Desviar ataques Contraataques Ahora que los enemigos Entren temporalmente En un estado de pánico Vale Perfecto Eh, eh, eh No me ataques Tío Que estoy Vale Ahora ya está ¿No? Eh Puede desviar ataques Varios combos Enemigos Contraataques Recuerda que desviar Ataques de combos Ahora que el enemigo Entre en pánico Vale Vale Podemos contraatacar Podemos contraatacar En los combos Ahora si Reventado Vale En el enemigo La mejor forma De hacer Con el enemigo Seguir sin ki Es reducir Primero su ki Máximo Realiza contraataques Para hacer que los enemigos Tengan pánico Y atragarlos Vale Vale Golpe y crítico Cuando se rompa la montura En el enemigo De ki Y el enemigo De romper la postura Vale Reventada Reventada Es que ha tenido un aliado Que se ha desplomado Vale Ya estaría ¿No? Sigue peleando con ella No Ya está Ahora os enfrentaréis Voy a luchar Contra los dos Uhhh A ver si me ayuda Mi compañera Mi compañera Hombre Menos mal Que pega algo Que pega algo Vale Unidad gemela De un filo velado Cambia el filo velado Que controla L1 Cambia entre personajes Vale L1 y arriba Oh Shit Vale, un buen crítico ahí Vale, perfecto Vale, bien Hasta ahora bastante... No vamos a preguntar Sí El juego se ve bastante bien El juego se mueve bastante bien El juego se siente bastante bien Muy, muy bien Y el modo este es fácil Llamémoslo así No he sentido yo ahora mismo mucha dificultad Tampoco ponen mucha presión los enemigos Y sin embargo, pues disfruta del juego Es un tipo Dark Souls, Nioh Pero también con muchos toques de Assassin's Creed En cuanto a movilidad, coleccionables El juego es muy completo Tiene muchas cosas Y está muy, muy bien El juego es muy, muy bueno Yo también es que le tenía muchas ganas a este en concreto Mucha más ganas que a Dogma Dragon 2 que sale hoy Y casi, casi, casi La misma gana que a la Princesa Peach Vale, hay que ir en plan ciclito, ¿no? Vamos a... ¿Qué hago? Vale, yo voy a ir... Yo voy a ir siempre con él Me daré igual, entiendo Vale, aquí hay un estandarte Y ahora nos tiramos al agua, entiendo, ¿no? Sí Vale Estos dos son compañeros Fija un objetivo Fija la cámara a un enemigo Ahora que más fácil luchar contra él Vale, entonces no, tío Voy a tener que... Vale, perfecto Vale, y aquí ya empezamos Bueno, la movilidad La movilidad es increíble, tío Enemigo normal, enemigo formidable Líder y seguidores Vale Uuuh Vale Encuentra el camarote de Comodoro Vale, está reventado Voy a coger esto Eh... ¿Cómo voy, tío? Vale, aquí hay un estandarte Que empezaría desde aquí Me gusta porque hay bastantes estandartes Es como... Es como en plan, oye Ve tranquilo Que no pasa nada si mueres, tío Vale, agáchate Eh... Y triángulo Como siempre Para... Para... Vale Lo matamos entre los dos Perfecto Oh, no lo había visto, tío What the fuck No lo había visto, tío Qué coraje Vale, entiendo aquí Que por ahora aquí no hay mucho Coleccionable Ey, no Vale Vale, me voy a agachar, tío Que voy como una ansia viva Y lo mismo No hace falta que vaya Ah, podría haber cogido por ahí, tío Cago en 10 Vale Puedo subir por aquí Entiendo No No Debería haber disparado a los enemigos Y otros ataques similares Con un contraataque En el momento justo Me voy a hacer Temporalmente tu arma Vale Uh, qué bueno, tío Buah Esto de fuego me ha flipado, tío Me ha encantado Increíble Buah Increíble, tío Fusiles Vale L2 Este es el jefe Voy a No, no Hay jefe ahora mismo No entiendo que No hay ningún jefe ahora mismo Voy a dispararle a este Que tiene más pinta No hace nada, tío What the fuck No hace nada, tío Vale Podría haber pasado de ellos, tío Y la he liado ¿Dónde me veo mi vida? Vale Entiendo que es la blanca, ¿no? Sí, creo que es la blanca, ¿eh? Sí, sí, sí Estoy en la mierda ahora mismo, ¿eh? Cuidado Vale No hay manera de que No, hombre, no Vale Entiendo Entiendo Y me voy a tomar ahora mismo Un potingue de estos de salud, tío Porque me están dejando frito Vale, aquí hay uno Pero Podría yo hacer algo para Cogerlo por detrás, ¿no? ¿No? Tengo que intentarlo por aquí Vale Vale A este lo voy a reventar también Un cofrecito Por ahora Por ahora que es raro Que todavía no haya saltado Ningún trofeo de nada, tío Hay que hacer Uno de los trofeos Hace 50 asesinatos, ¿vale? Así que, bueno Tranquilito Aquí viene el primer boss Tiene pinta Porque Este estandarte aquí Huele raro Me recuperas la vida Por favor Gracias Y ahora Toca luchar Entiendo, ¿no? Ah, comodoro No está loco Y a ver Camino del capitán No, esta hay que subir Pero hay que coger por aquí Vale Un pedazo de cofre Un sable Vale Equipamiento El menú para equiparte Tus armas principales Cuerpo a cuerpo Vale Ahora mismo ¿Cómo? ¿Hay por niveles? ¿Hay por niveles? Las armas Las armas de unir Los accesorios se equipan En espacios concretos Cada arma de unir Medio de armadura Tiene la posibilidad De actitudes estadísticas Así que equípate Con el objetivo Con el que más se adapta A tus habilidades Hay dos para tener Más información Para ajustes de equipamiento Guardar o cargar En combinación Inventario Vale Vale Este arma está puesta ya Vale Efectivamente Viene con un Con un nivel Con un nivel Y tengo armadura Claro La tengo puesta Entiendo ya ¿No? Toca subir Y aquí ya sí que toca La primera pelea Entiendo ya Siento decirte que no Asesinos Asesinos Toca pelear Para evitar los ataques Marciales De los enemigos Rodeados de un aura Roja letal Deberás Apostar por un Contraataque Perfecto Algunas de las habilidades Marciales enemigas Son muy difíciles De desviar Con un contraataque Y otras No se podrán bloquear Con un arma guardia Por este motivo A veces esquivar Es la mejor estrategia Vale Usa la cuerda de combate Para usar la cuerda Además podéis lanzar objetos Lanzar la cuerda Vale Lo habéis conseguido Ah Buah revienta Nota No hay más Que tirar Si Si hay más Que tirar Me va a tiempo Vale Vale Un crítico bueno ahí Y ella me acompaña Voy a A ver si dejo de marcarlo Vale Me cago en la leche What the fuck Esquívate ¿Por qué te quedas ahí bloqueado? Ahí Pero ¿Por qué estoy ahí? En plan bloqueado Vaya bodyblock Más chungo Se me ha hecho ahí Vaya bodyblock Más feo Tío Me mata Me mata Buah 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 Me avienta Vale Vale es automático Vale es automático No es automático No es automático no Ah si 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 claro Se me cambia En cuanto muero Bueno en cuanto muero Se me cambia de personaje Me acabo de dar cuenta ahora mismo Va 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 tío Es que es imposible Hermano Ah imposible Estoy muerto Buah Tengo que morir Entiendo No me está jodiendo ¿No? Claro tío No me jodas Me estaba rayando ya Digo Es imposible que yo le quite vida A este tío Odio 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 los juegos Que al principio Te obligan Vive Y lleva el mensaje Secreto Vale Que bueno tío Seguro que aquí No podrás cambiar De más adelante Vale Que coraje tío Me da Cuando no sé Que tengo que morir Y muero tío Es en plan Pero podía haberlo no matado Podía no haber muerto Un filo venado Sin un compañero Es una auténtica pena Vamos a ver Que ocurre ahora Es el único rastro Que ha permanecido Formamos un todo No lo olvides Vale Oja de gemela Información Dirígete a las obligaciones Dos chiles Bueno gente Pues vamos a hacerlo aquí En principio Lo ideal era ver Los primeros pasos Impresiones y tutorial Hemos visto un poquito Lo primero Y durante todo este tiempo Voy a estar ya os digo Trayendo probablemente Misiones individuales Como matar a vos Y un full gameplay Al canal Así que bueno Si os gusta Dale a like Compartir Suscribiros Que es totalmente gratis Ayuda muchísimo al canal Y nos vemos en los próximos vídeos Muchas gracias de nuevo A Playstation Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!